Chico Salgo Linis salta, Chico Salgo Linis salta El chico rojo salta, el naranja chico salta, la amarilla chica salta El chico verde salta, otro verde chico salta, la turquesa chica salta Turquesa más oscura salta, el chico azul salta, la chica morada salta La chica violeta salta, hoy lo encontré, otra verde que salta Chicos, alco iris saltan ¿Por qué los chicos saltan? Tal vez el suelo está caliente, quizás comieron las habas del salto Tal vez tienen miedo de los ratones, quizás el sábado, tal vez su tío les dio un dolor Quizás hay hormigas en sus pantalones porque están sentados todo el día Y quieren moverse para que no se vuelvan locos Si, eso es Chicos, alco iris saltan Chicos, alco iris saltan Chicos, alco iris saltan No, 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 no Gracias.